Hoy en Hablando Sobre Ruedas tendremos una chica muy talentosa, linda y bien raci. Claro, les estoy hablando de Jacqueline Fontanes. ¿Qué? ¿Qué? Con lo menos huele rico el carro. Ah, huele, ¿verdad? ¿Qué es el detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando? Mataste todos los estereotipos que uno puede pensar. De una mujer. De una mujer. Sí, tienes todas las razones. Todos los estereotipos porque el carro está, mira. Es peggy clean. Ah, ¿tú ves? ¿Sabes qué? Desde ahora te digo que tienes que aceptar un reto. ¿Cuál? El reto es montarte conmigo porque no hay nadie que se haya sentado en esa silla que no esté asustado. ¿Pero tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque me dicen pie de plomo. ¿Pie de plomo? Hay un truck como de... Te lo estoy diciendo. Jackie, ¿cuál fue tu primer carro? Mi primer carro fue un Corolla Sport. ¿De qué? Dos mil tres por ahí. Por favor, cortame un momentito y te subo la ventana de atrás. ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Ah? Así de limpio tiene los cristales esta niña. ¿Pero qué? ¿Cuál ha sido la experiencia más grata que te has tenido dentro? La experiencia más grata. Recuerdo que mi papá fue el que me enseñó. Y esa primera vez que yo cogí el expreso. Obviamente, pues, yo estoy temblando. La pierna me está temblando. Papi está al lado mío. Y él me pone la mano sobre la pierna y me dice, Jacqueline, yo estoy aquí. Confía. Yo respiré hondo y seguí. O sea, que ese momento lo atesoro mucho. ¿Cuál ha sido ese momento más oscuro dentro de un auto? Mira, han sido muchos. Pero bueno, pie de plomo. Eh, sí, 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 sí. Y varios carros perdidos total. Pero que quede claro. Que quede claro que no soy yo la que choco. Es que a mí me chocan, a mí me siguen. O sea, no soy yo. Dentro de esos días que yo tenía un show, que iba a bailar y toda la cosa, pues, yo soy media cieguita y no me quería poner los espejuelos. Yo no veía nada. ¿Qué pasa? Que era un día lluvioso. Bien oscuro. Ay, mamá. No veía así los espejuelos de noche y lluvioso. De repente estoy yendo normal. Veo una isleta, pero ya la veo demasiado cerca. Cuando la voy a esquivar, la carretera estaba mojada. Pierdo el control. Di como cuatro vueltas en la carretera y caí hacia el otro carril. Me imagino que la gritería que se tiene que haber formado... Sí, una gritería brutal, pero... ¿Qué? Yo estaba con cuatro amigas y las maletas y toda la cosa allá detrás o ya tú sabes. ¿Cuál es tu carro favorito? A mí me gustan mucho los deportivos. ¿Cuál? Eh... Lo que pasa es que ahora mismo lo que quisiera es un Mercedes, una guagua y estar tranquila, porque en Puerto Rico lo que hacen falta son guaguas. Yo he sido bien fiebre, guagua. Y a veces para mí me gustaba fiebre y todo. Ve los carros, con los aros y toda la cosa. Los bonetes en carbon fiber, las agujas, marcando la veloz. ¿Tú sabes? Todas las cosas. Sí, a mí me dijo un pajarito. Que en algún momento tuviste una pareja que era de Fibrua también, que le dio una acura. Y era nitroso. Era nitroso. Y a usted le estaba guiando para ir al mall para darle un botonazo. No es para que ustedes vean la nueva integrante del equipo de Medtech Racing, Fibrua de Averdu-ra. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Para no tomar el café. Bueno, yo me quedo disfrutando de un buen café, con buena compañía, en 4 sombras en San Juan. Mira que cosa más linda, mira. Ven acá, ven acá. Yo tengo el what. Vuelvo a hacer el video. Pues todavía no lo he pensado, así que... Mientras tanto... What? Y ustedes no se despeguen de su televisor que Medtech Racing continúa. Salud. Salud.